Viernes 20 de septiembre estaremos inaugurando la nueva unidad policial saludando el 40 aniversario de nuestra Policía Nacional Seguridad Ciudadana para el municipio de Chichigalpa lleva el nombre de nuestro hermano comisionado Juan José Suazo Rivera y beneficia aproximadamente a 47.000 habitantes equipada con todos los medios necesarios y la inversión es de 16 millones de Córdoba va a estar siendo inaugurada este viernes 20 por la tarde con las autoridades y las familias de nuestra Chichigalpa Chinandega mañana es el tercer ejercicio nacional de protección de la vida estamos preparados, el doctor González nos está invitando a todos a participar para proteger la vida en situaciones de emergencia escenarios de terremotos y huracanes queremos saludar a la embajadora de Chile Marisol Pérez Carranza que hoy celebra los 209 años de la independencia de su país con un bonito acto de entrega de obsequios a las madres de niños recién nacidos en el hospital Berta Calderón agradecemos ese hermoso gesto de solidaridad y expresamos nuestros mejores deseos al pueblo y gobierno de Chile programa Bismar Martínez esta semana entregará 700 lotes para un total de 3.200 desde las alcaldías de todo el país ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!